El Tribunal Supremo Electoral informó que algunos partidos políticos no pagaron las multas impuestas por violación a la ley electoral en el proceso de elecciones generales 2011. Durante la contienda electoral, partidos políticos fueron sancionados repetitivamente por no cumplir con la ley. Aún después de culminado el proceso, partidos políticos aún no pagan estas multas. Según la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán, algunos partidos políticos han optado por tomar medidas legales para escapar de solventar sus faltas. En cuanto a las sanciones impuestas, algunas de las organizaciones políticas han cancelado las multas y en otros casos han acudido a las acciones de amparo que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia, algunas y otras en la Corte de Constitucionalidad. ¿De cuántas podríamos estar hablando de que ya se han cancelado? Yo le diría que aproximadamente unas 20. El presupuesto del Tribunal Supremo Electoral se encuentra casi a cero, según la magistrada Villagrán. Solo falta un 10% para que sea ejecutado en su totalidad. Ya hemos ejecutado más de un 90% tanto del presupuesto de elecciones como el presupuesto de funcionamiento. ¿Todavía lo restante? ¿En qué lo piensan ustedes? No es que lo... sino que estamos pagando todavía algunos gastos de lo que fue la asignación presupuestaria para elecciones y de funcionamiento también. ¿Esto les va a alcanzar para costear todos los gastos? Sí, sí, así es. Sí nos va a alcanzar. Gracias. Gracias.